Bienvenidos al episodio número 5, especial de Halloween. Buenas, buenas noches, mi querido Cochis. ¿Qué tal, qué tal, mi estimado Irving? Ya se nos hizo el sueño, ya tenemos aquí, ya tenemos al gran Esmeling Aviel. ¿Qué tal, amigo Irving? Aquí andamos pendientes y pues gracias antes que todo por la invitación a ti y al buen amigo Francisco. Excelente, ¿no? Pues para mí es un honor, un placer tenerte como invitado en este episodio número 5 del podcast. Es el primer episodio especial de 3 que tenemos pensado grabar en lo que queda del año porque por ahí tendremos el episodio especial de Navidad y el de fin de año. Es así, ¿verdad, mi querido Cochis? Sí, es así, es y ya para el otro año viene el especial de San Valentín también. Así es, mucho, mucho de qué hablar. Y sí, un... Dime. Y nos toca un tema muy, muy interesante, ¿eh? Que mínimo una vez hemos vivido eso. Ok, bueno, ya ese tema del amor ya lo platicaremos cuando tenga que venir ese episodio. Bueno, pues bueno, episodio número 5, episodio especial, el especial de Halloween. Creo que antes de que empecemos, yo les quiero preguntar a mi querido Cochis, al Gran Smelling, ¿ustedes creen en lo paranormal, en lo extranormal? Bueno, en lo personal sí, güey, porque me ha tocado, no cosas tan macabras como las que investigué, pero me ha tocado agradecer algo. Y pues de mi parte, pues también tengo una que otra historia por ahí y que pues como cualquiera, ¿no? Saca de onda, pero pues estamos abiertos hacia cualquier tipo de, pues de actividad que se nos presente, pues más que nada. Sí, 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 así es. Yo también en lo personal, en lo particular, sí creo en este tipo de eventos. Siempre les he dicho, ¿no? Como existe el bien, existe el mal y siempre estas cosas, estos eventos paranormales, pues ya son parte, yo creo que, de una cultura de leyendas. Y justamente estaba, antes de empezar con las anécdotas, con las experiencias, tanto de nosotros tres como las que por ahí nuestro colega Cochis investigó. Yo, fíjense que yo, yo pensaba que el Halloween era una tradición de origen americana, de origen gringa y en realidad no, esta se originó en Irlanda. Estaba, estaba leyendo que el Halloween tiene sus raíces en un antiguo festival celta conocido como Shanghai o Samhain, que significa fin del verano. Es decir, el 31 de octubre para los irlandeses terminaba el verano y con eso marcaba el final de esta época con la cosecha. No, más que nada de lo que eran las calabazas, que es muy típico, ¿no? De esta tradición. Y con eso la temperatura bajaba para empezar, ¿no? Dar inicio a lo que era el otoño. Y justamente se reducía la luz el 31 de octubre y pues daba ese, como que ese toque macabro, ¿no? En el que supuestamente los muertos salían, ¿no? Para convivir o caminar entre los vivos y se hacían fiestas, ¿no? Y ritos sagrados. Obviamente ya con el tiempo, con las décadas, esta tradición se fue internacionalizando hasta que, por ejemplo, países como el Reino Unido y Estados Unidos lo arraigaron mucho. Y obviamente nosotros, al ser vecinos de los americanos, pues también lo adoptamos, adoptamos esta tradición. Y justamente tiene, ¿cómo les diré? Tiene mucha relevancia porque el Día de Muertos los católicos o la religión católica lo establece el 1 y 2 de noviembre. Entonces, 31 de octubre, el último día de este mes, pues sí va ligado, ¿no? A esta tradición católica de Día de Muertos. Pero efectivamente el Halloween tuvo su origen en Irlanda. ¿Qué opinan de esto? Ya sabían, yo en lo particular yo pensaba que era, que se había originado en Estados Unidos. En Irlanda, pero yo lo tenía como otra historia. Bueno, se dice que en ese tiempo, el 31 de octubre en Irlanda, decían que era el día que salían las brujas por los niños para hacer sacrificios. Entonces, la mayoría salían porque la sangre de los niños le ayudaba a mantenerse jóvenes y así. Entonces, no sé qué tan verídico sea eso, pero pues lo leí por ahí. Entonces, entraban a la casa los niños o los niños que estuvieran en la calle y se los llevaban. Y no sé a quién se le ocurrió la brillante idea de que disfrazara a sus hijos por monstruitos así para que las brujas pensaran que eran parte de ellos, pues. Y para no decirle al niño, ¿sabes qué? Disfrazate porque si no te van a llevar. O sea, lo ponían con el proceso de salir a pedir dulces. Esa es la historia que hasta donde yo sabía, pues. No sé qué tan verídico sea, pero no se me resultó algo interesante eso. ¿Y tú, Esmelin, sabías algo al respecto? Créeme que no. Yo tenía esa idea de, pues, me dejaba yo llevar tal vez por lo de las caricaturas. No sé si ustedes estén de acuerdo. Pues yo lo veía ahí y decía, no, pues, Estados Unidos, pues, creó eso nada más para salir a divertirse o algo así. Pero ahorita que escucho tu comentario me retroalimento y, pues, es lo mejor, ¿no? Aprender cada día algo nuevo y, pues, es lo que he aprendido hoy, la neta. Es muy bueno. Sí, que fíjate que algo curioso que por ahí comenta este Cochis, lo de las brujas. No sé si llegaron a escuchar, ¿no? No recuerdo en qué siglo fue, pero creo que fue por ahí de 1800, 1600, que hubo una época en la cual muchas mujeres fueron perseguidas y tachadas de brujas porque decían que estas mujeres se dedicaban a la herbolaria, o sea, buscaban la medicina mediante la herbolaria, entonces las tachaban, ¿no? Decían que era una práctica pagana y toda mujer que practicaba la herbolaria era llamada brujas e incluso en esa época, en esa temporada, fueron quemadas, fueron echadas a la hoguera porque tenían a lo mejor un método tan ridículo, ¿no? De poder descubrir y decían que era brujería cuando en realidad lo que practicaban era la herbolaria, ¿no? Pero sí fue todo un rollo de tema religioso en que el cristianismo, al ser una religión que obviamente venía del Imperio Romano, y ustedes saben que el Imperio Romano abarcó, ¿no? Cuanto quiso en esos periodos, en esas épocas, entonces ellos repugnaban y tachaban cualquier tradición pagana, ¿no? Ajá, con lo que dices, o sea, un comentario, fíjate que en esa época, en 1700, 1800, cuando era tiempo de las cruzadas, ah, no sé en qué fecha fueron las cruzadas, se empieza con esto, o sea, de que mujer que practicaba la medicina tradicional, o sea, ellos lo consideraban como brujería o como pecado, cuando en verdad estaban avanzadas años de lo que en ese tiempo se conocía, pues, fue un error muy, muy grande que cometió, pues, más que nada, el de ese católico. Sí, 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 en su inicio el cristianismo, ¿no?, que tachaba todas estas prácticas, y como tú lo dices, eran los inicios de la herbolaria, ¿no?, cuando no existía una medicina desarrollada, pues las prácticas eran, ahora sí que, válgame la redundancia, eran prácticamente caseras, ¿no? Entonces, sí, sí fue todo. Se nos cayó la conexión, ya ven por andar hablando del Halloween, amigos. Sí, estábamos grabando por casi 10 minutos, cuando de repente tuvimos por ahí una falla, yo creo que ya estamos presenciando eventos paranormales. Bueno, pues, entonces, decíamos, ¿no?, que el Halloween por ahí tiene su origen en Irlanda, se relaciona mucho, por ejemplo, con las brujas, ya hablamos también de lo que fue la cacería de brujas, cuando, digamos que aquellas mujeres que practicaban la medicina casera o la herbolaria, pues eran juzgadas y echadas a la hoguera, porque decían que estas prácticas eran paganas y lo relacionaban mucho con la brujería, ¿no? Entonces, algo más que quieran comentar sobre este origen del Halloween, sino para dar inicio ahora sí que a las anécdotas, a las leyendas. Por mi parte, pues ya sería todo, no sé, mi carnal es Melin, ¿qué dice? Pues hay que darle duro a las anécdotas, hay que iniciar y entrar de lleno. De acuerdo, a ver, entonces, vamos a empezarlo. ¿Cuál ha sido la experiencia paranormal más cabrona que hayan tenido ustedes? Tengo 12. Una, otra grande, la, la, este, la, digo yo, tal vez fuera mi imaginación, pero pues, pero el año 2011, 2012, estaba muy de moda la escarpita. Hicimos escarpita. Sí, claro, por supuesto. Y entonces yo era muy fan, aquí estás Melin, testigo, fan, fan, lo que sí es fan del famosísimo Slenderman, güey. Ah, ok. Y entonces estábamos viendo un video de eso, recuerdo, estábamos mis dos primos y yo viendo un video de eso. Y Slenderman, y pruebas de Slenderman y la chingada. Cuando nos tocan la ventana, güey. Pero pues no sé, no sé, yo ahorita pienso que esa imaginación nos tocó la ventana, güey, y se asomó alguien sin rostro en la, en la ventana, güey. No, no sé, el grito más... Como que lo... Eso, pero yo traigo una imaginación, que estaba yo viendo crevipastas y el video me agarró y... No sé, le pongo... Algún, este... Una manera de interpretarlo, pues. Una explicación, ¿no? Ah, dar una explicación más razonable. Te sugestionaste Sí, sí, sí Ok, ¿y la otra experiencia? La otra experiencia fue que me tocó ver a mi misma niña la que menciona a mi mismo pincho Ah, no manches, en serio Sí, y esa también ya lo vio mi tío Lo vio ahí por donde ya es que donde vivía yo antes estaba oscurísimo Ajá, sí, sí, sí Así pasando Ahí estaba la niña paradita Era una miniatura como unos medio metro de alto Estaba vestida de blanco Y tenía como unos que eran unos 12, 14 años Puta, y lo vi No, no quería pasar Y ya me fui a la luz Me tapó los ojos Pero abría las manos Hace que Empezar a presionar Y hasta que dije Ya voy a ver si está o no Pero ya no estaba nada Pero no, llegué pálido a mi casa Me tenía que sentir igual, creo Fíjate que Esas apariciones de esta niña Sí fue testificada por muchas personas de ahí de la colonia de San Pancho Yo recuerdo que obviamente personas con las cuales me llevo de ahí en la colonia también en su momento platicaron contaron de haber visto a la niña que no sé si se acuerdan ustedes que derivó lo que fue por ahí un fotomontaje que fue muy sonado del cual yo soy el culpable que nunca pensé que fuera a trascender este fotomontaje de una niña pero pero sí o sea yo para fortuna o desfortuna no nunca he tenido la oportunidad de verla pero sí esa niña de San Francisco es muy muy mencionada fíjate que más allá de esa aparición no sé siempre me ha llamado la atención o sea quisiera saber por el por qué o sea por qué esa niña o cuál es su origen no sé nunca nadie me ha podido explicar eso pues sí porque no o sea no hay datos que confirmen el fallecimiento de alguna niña o que digan quién es o quién fue sí no sé a ver Svely cuáles son tus anécdotas yo tengo dos fuertes también pero de varias pues pero hace cuenta que no sé si supieron bueno sí supieron que me fui a vivir a Morelia ¿no? entonces a ver échate esa porque ya ya la contaste y está está cabrón está fuerte échala sí tengo bueno tenía dos compañeros de equipo y entrenaba obviamente pues sin ofender a los de Estado de México un chilango y un amigo de Morelia y pues ese amigo de Morelia su papá era director general de Secufil que aquí en Oaxaca es Secude ¿no? entonces este ok pues teníamos teníamos a disposición un un auditorio de básquetbol y pues nos nos reunimos y dijimos que nos íbamos a quedar a dormir ahí así bien rápido para no hacerla a la larga jugamos como dos horas y llegaron las doce de la noche yo me canté siendo muy sincero me acosté y dije pues voy a estar descansando un rato me agarró el sueño mis amigos siguieron jugando y como a la una y media yo me levanté y me quedé sentado y a mi amigo que era el hijo de pues el director se podría decir de Secufil este me dijo que tenía la gran o estúpida idea de pues ir a ver todo el deportivo porque era como un polideportivo así y junto a los otros tres pues dijeron que sí se armaron de valor y y dijeron que iban a ir pero el policía ya nos había dicho que si escuchábamos ruidos que pues se acercaran o nos acercáramos más bien con él porque él tenía unos dormitorios ahí pero pues tú sabes no un chavo de 17 años 18 se quiere hacer el valiente siempre la curiosidad ajá y mis amigos se fueron yo la verdad siendo muy sincero me entró un miedo pero tenía yo un miedo aparte de que tenía sueño era más mi miedo tal vez entonces me quedé ahí cuando de repente vi que llegaron este dos de mis amigos y faltaba uno y pues por ende dije no pues a lo mejor fue a comprar porque en ese polideportivo habían como máquinas que metes dinero y te dan el producto y este dije a lo mejor compró un agua o algo así y nada mis amigos venían pálidos muy pálidos de que pues no encontraban a Jorge se llamaba Jorge y ya para no hacerla a la larga así muy rápido regresó corriendo y el chavo dijo este ¿saben qué? si quieren ir al baño vamos los cuatro y su frase épica fue si nos chingan si se chingan a uno nos chingan a los cuatro y pues yo me saqué de onda yo nada más me empecé a reír porque dije este nos quiere tomar el pelo porque el poli no se había dicho que él una vez había visto una niña yo dije es lo único pero pues yo había visto que mi amigo estaba pálido con las luces del gigante auditorio y nos acostamos todos muy juntos literalmente en dos colchonetas pero no sé como de taekwondo no sé así muy grande y este y yo si me empieza a cabeza porque había mucho mosquito y mis amigos no pero yo les dije que ya se callaran que la verdad yo no creía nada de la niña y así pues y cuando de repente en las gradas había unas gradas así porque era un auditorio obviamente cerrado se escuchaba en ponle en la esquina derecha así superior como a qué te guste unos 10 metros de mí se escuchaban unas risitas de una niña de una niña literalmente y pues yo siendo muy sincero pues yo dije lo primero que pensé fue mi mente está generando porque la mente está muy cabrón y va con nosotros cuando pensamos mucho en una cosa a lo mejor lo estoy pensando pero cuando escuché que mis amigos dijeron que ellos también lo habían escuchado pues ahí fue donde entró el pánico uno donde dice oye qué onda será cierto será no será que y empezó a la niña pues vio a la niña porque literalmente dijo que no sabía ni cómo había llegado al campo de fútbol y te estoy hablando que era como no sé los que conocen estación de la cancha del centro hasta donde vive no sé hasta la salida de estación ok y él dijo que no sabía cómo dentro del en la partería más leja la cancha blanca acercando vio que iba tomando forma de una entonces que si había algo para que ir tras de él porque si te echabas para atrás te perseguí entonces eso es lo que hizo que caminó después de adelante y cuando vio que la niña se venía hacia él salió corriendo y por ende pues según la niña sus creencias de ello no siguió hasta y esa es la más fuerte que yo tengo o sea la más que digo no lo explico y la segunda viene pues la vez que bueno ustedes saben que falleció mi papá hace 10 años y habían pasado no sé como 8 meses para no mentir 8 o 10 meses y teníamos un cuadro donde estaban recién casados mi papá y mi mamá y mi mamá había salido a un mandado y no ya los que daban mi hermano y yo yo tenía 6 o 7 de repente estábamos viendo los sims realmente ocurrió estábamos viendo el especial de Halloween ok ajá y de la nada se escuchó un ruido porque bueno en mi casa había un pasillo grande y ahí estaba cuadro cuando de repente se se cayó literal o sea literal en que haya sido algo malo un mal aire o o no sé un fantasma sino dije me va a regañar mi mamá o sea eso fue lo primero que dije sino ya después carburando fue que o sea porque si no estaba no hubo temblor no había aire cómo se pudo haber caído no más raro lo más raro es se rompió el cristal y rayó la cabeza de mi papá o sea literalmente nada más rayó esa cabeza o la foto donde estaba la parte de mi papá y se hizo una vea ahí como volándole la cabeza hasta el día de hoy no sé ni cómo explicarlo híjole qué cabrón esas dos experiencias una cosa no es que es que te la cuenten y otra es vivirla la verdad si esas dos historias que tú estás contando ya las habías contado y yo recuerdo la primera vez que las escuché de ti te decía o sea se siente un escalofrío se te eriza la piel porque quieran o no como como es el mexicano de que las historias de terror nos encanta platicarlas en las noches le dan siempre un toque especial un sabor especial yo no particular dime dime deja tú de noche tuvimos problemas con el wifi y con la señal en casa de Smiling no me vas a creer pero estamos a media vía tenemos ambos lados con la casa la famosísima casa de la sección en frente mi hermano no y atrás el palo de Eucaristo ah están ahí justamente en la vía entonces si ya te imaginarás el hecho de que se siente ahorita si 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 no me imagino ya y ya se imaginarán ustedes que estoy en el se imaginarán ustedes que estoy en el noveno piso de este edificio y soy el único en este piso así que también está está algo tétrico está algo cabrón somos mazoquitos nos gusta sufrir si yo les iba a contar o sea igual como comentó Smiling yo en lo personal puedo hablar a lo mejor de algunas sensaciones que he tenido a lo largo de toda mi vida pero yo creo que puedo puedo recordar dos dos momentos dos situaciones especiales que tienen que ver con esto de lo paranormal la primera fue híjole pues ustedes estaban todavía eran unos niños eran unos críos pero te les estoy hablando de hace como unos 16 años más o menos yo venía este con mi mamá había ido a la casa de mi tío Rogelio de mi tía Pato porque era la lavada de olla de los 15 años de Yaja ¿no? entonces pues ya ven que sales de la casa de mis tíos ah pues justamente en el callejón que está al lado de la purificadora ¿no? entonces venía bajando con mi mamá y haz de cuenta que bajamos nos incorporamos a lo que es la calle ¿no? la calle del kinder y yo lo que hago es voltear mi mirada hacia la primaria y se dan cuenta está lo que es la pared de la entrada y justamente hay un poste de luz entonces yo volteo hacia la derecha para ver a la primaria y veo la silueta no veo a una persona que está que está ahí ¿no? pero pero lo peculiar era que parecía que era la sombra nada más entonces yo le digo a mi mamá le digo ¿quién estará allá? ¿no? le dije y me dice mi mamá o sea voltea también quien sabe me dice pero me dice pero parece que estuviera flotando ¿no? y me empecé a reír le digo ajá parece que fuera una sombra pasó por algo quizá no quisimos acercarnos y al siguiente día en el pueblo o sea trascendió la noticia de que se había aparecido ¿no? un espectro que se había proyectado una sombra justamente en la primaria no se conecta ¿no? pues aún creo no puede conectar pero ahí lo tenemos ya estás coche y estoy conectado bueno te escucho muy mande listo perfecto ¿no? pues no van a creer nuestros nuestros oyentes que se nos cayó por segunda ocasión la la conexión yo no sé si tenga que ver por las inclemencias del clima o simplemente por estar hablando de en este episodio del Halloween ¿no? entonces vamos a continuar les comentaba ¿no? que la primera experiencia que había tenido fue cuando vi esa sombra en la escuela primaria y que al siguiente día trascendió la noticia el rumor ¿no? en todo un pueblo de que se había aparecido una sombra ¿no? en la escuela yo recuerdo que le dije a mi mamá no vas a creer pero ¿te acuerdas la silueta que vimos ayer? y dice sí pues resulta que era una sombra que nadie supo quién era en realidad pero que muchas personas del pueblo la vieron la segunda experiencia este ya ven que en el terreno donde está mi casa en Almoloya también está la casa de mi abuela entonces estoy hablando también de aquellos años en los que yo estaba en la preparatoria mi primo Yosemite vivía con con mi abuela ¿no? este ahí dormía entonces si algo caracterizó a Yosemite en aquellos tiempos de adolescentes es que acostumbraba mucho espantarme siempre siempre me espantaba este cabrón y este y bueno o sea como que era una una forma ¿no? de expresar por así decirlo la aprecio ¿no? de uno entonces yo recuerdo una noche yo estaba ya estaba en mi cuarto ya a dormir y en eso me levanto al baño para ir al baño basta nada más con abrir la puerta de mi cuarto salir y a mano derecha inmediatamente está el baño pero al salir del cuarto se ve la sala y en la sala pues están los muebles ¿no? el sofá entonces abro la puerta y veo que alguien se acuesta en el mueble ¿no? así de espalda se acuesta entonces dije pinche ya anda acá y este o sea que busca pues entonces me metí del baño ¿no? salí del baño y me fui directo a a la sala para hablarle para decirle ¿qué pedo? o sea ¿qué haces hasta ahora? ¿no? o creyendo que a lo mejor mi abuela había cerrado la casa y él ya no había podido entrar para mí sorpresa es que no había nadie en el mueble entonces en eso yo me regreso al cuarto y lo primero que digo este güey se escondió en el closet porque quiere espantarme mi nueva sorpresa es que al yo entrar nuevamente a mi cuarto y abrir el closet no había nadie entonces en ese momento se me erizó la piel cabrón no sé ni cómo le hice que apague la luz mira me aventé a la cama o sea empecé a rezar porque yo o sea yo estoy seguro de que había alguien ¿no? en el mueble cuando yo salí del cuarto para ir al baño y que de repente se acostó y luego salgo del baño voy a ver no hay nadie yo creyendo que mi primo se escondió en el closet del cuarto y resulta que no entonces creo que han sido las dos experiencias un poquito fuertes o más fuertes de ahí en fuera pues no falta el escuchar ruidos el escuchar como por ahí decía Smelly en alguna risita ¿no? o sentir de repente un escalofrío yo creo que eso siempre a todos nos ha pasado ¿no? pero creo que esas dos experiencias son las que me han marcado más en el tema de lo paranormal bueno aquí en el pueblo así la leyenda bueno que en su tiempo también se hizo muy famosa fue cuando recién murió el finado Carmelo tu tío pues ok ajá este yo iba en y rápido esparso el rumor de que en las noches en la secundaria se veía una sombra que andaba en los salones y así gracias a Dios no me tocó verlo pero pero sí fue un una mito una leyenda muy muy sonada aquí en el pueblo no sé si te tocó escucharlo o si te tocó verlo no fíjate que es bueno no sé si lo habrá escuchado pero no recuerdo haber escuchado eso lo que sí mi abuela me platicaba mucho era lo de la cuchibruja lo del sombrerudo no sé si ustedes se acuerdan de cuando se mencionaba mucho la mujer de blanco y luego que en los cruces de siempre se puede apreciar o presenciar actividad paranormal obviamente es parte de la leyenda pero pero si pienso de mi tío Carmelo no no había escuchado no sé si es Meli lo escuchó no créanme que no creo que es una fortuna el no haber visto tal vez o no sé créanme amigos que yo soy muy miedoso o sea literalmente mal pues o sea no 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 sé qué me pasaría y no sé si me tengo el chance de contar una que me acaba de pasar hace como 10 días 12 días tal vez esa no se la he contado a nadie más que a mi mamá ya saben que mamá es la mejor amiga así que pues dejo que terminen ustedes y ahorita cuento mi anécdota va entonces antes de que antes de que coches nos cuente por ahí las las historias las leyendas que recabó y posteriormente ya cuentas este esa esa que no le has contado a nadie y antes de empezar este este tema este ¿cuáles creen que son los los lugares más tenebrosos o los puntos más tenebrosos en el pueblo? bueno donde ha habido más más apariciones se puede decir es en el kinder bueno de la mayoría de historias que me contaron suceden ahí o este ¿dónde sería otro lugar? lo que pasa sería eso y como lo que pasa es que referente a escuelas yo siento que siempre va a haber actividad va a haber mucha energía hablas del kinder hablas de la primaria está el callejón entre el kinder y la primaria el manguito que está en el campo pero también la secundaria no se queda atrás la secundaria de noche se ve horrible y no fíjate cuando recién pusieron el techo en la secundaria ahí Smyling sabe que en tercer grado está abajo de un palo de mango pero las ramas de tercer grado sí sí obviamente las ramas pegan más se puede decir que a las ventanas que están del lado de la cancha pues del lado de que está allá enfrente no hay ninguna rama de mango entonces nosotros estamos platicando con los chamacos y no no supimos cómo nos aventaron tres mangos tres tres que se estamparon en la en la ventana fueron tres mangos y créeme que a la hora que no había nadie en las canchas no había nadie en los calles todos estábamos en clases y ese día tampoco llegó pero sí gente que ahí está pegado al arroyo y no hombre se siente en las mañanas energía muy pesada sí ahora no sé si estarán de acuerdo conmigo pero de tantos cruces de calles que tiene el pueblo tantas casas viejas ríos arroyos las escuelas yo siento que el lugar en el que menos puede haber alguna presencia es en el panteón porque hay tantos lugares está por ejemplo la casa está grande que está en la vía cuando cuando entramos te acuerdas en una noche está el centro de salud este la huerta donde está chato que este señor tiene unas anécdotas increíbles la verdad de que de que le han llegado a tocar la puerta de que ha visto a niños jugando o sea no 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 la verdad es mi respeto para alguien el pueblo que bueno él nos ha contado así porque llega a comprar y dice que se acuerda en la maca y hay niños que le brincan y él que le mueve la maca y él le dice cálmense ya y se calma y dices tú bueno qué valor de persona de hombre de que aguanta imagínate si me hacen eso no mi hermano hija la pancha no 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 sí o sea la verdad es que está está cabrón en el pueblo pero bueno ahora sí vamos a empezar a ver mi coches qué anécdotas qué leyendas recabaste bueno esta fue una que me contó mi abuelo que ya tiene un chingo de años que me lo contó tiene como unos dos tres años creo que me lo contó ok y cuando de Halloween dije yo esto esto lo tengo que contar bueno este para los que los oyentes que son de acá pues saben que en un principio la fábrica cemento cruzul se iba a instalar acá en la estación de Amoloya ¿no? así es antes de que entrar en lagunas entonces mi abuelo me contó que no sé la verdad no recuerdo bien si va a dejar un viaje o fue a traer un viaje algo así de leña pero se le hizo tarde se le hizo de noche fue en este horario en este horario que es acá ya ves que a las seis y media ya oscurece entonces para entrar al cerro se puede decir los caminos del cerro hay un arroyo y dice que pues él venía acampante ¿no? tranquilazo ya ves que pues mi abuelo pues tiene la costumbre de platicar con sus animales y entonces un señor dice bien trajeado dice el señor muy elegante se veía y este señor le dijo le hizo la seña típica del rey ¿no? cuando le levantas el pulgar y le haces ¿pa' dónde vas? y este le hizo así la seña del rey y pues de buena gente mi abuelo lo subió platicándonos entonces le dijo este pa' no va a ser muy largo el camino vamos a platicar dijo ya era algún socio que había llegado a ver ese terreno sí entonces dijo que le dijo mi rancho está por acá le dijo por un terreno ahí mismo pegado al cerro y dice que se metió pues él nunca había entrado a ese camino pues te imaginas andar diario en el cerro y nunca ver ese camino pues dijo tal vez pasó desapercibido no sé entonces lo llevó a un rancho dice se veía la barra de inicio pero no se veía el final y había caballos había toros cantidades de pura sangre toros de liria toros de europeos y así entonces este señor le dice a mi abuelo que si se iba a trabajar con él ese ganado puede ser suyo y pues mi abuelo le dijo ya tengo mi trabajito no ando buscando otro estoy bien jaja lo que tengo poquito pero seguro le dijo y le decía este señor le decía este no si en serio vengase vengase trabajar conmigo le decía mi abuelo le decía no 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 gracias le decía bueno le dijo entonces me echó un rai se puede decir te voy a invitar a comer le dijo y se sentó pues mi abuelo en una mesota dice grandísima la mesota igual un chingo de mujeres así muchachas bonitas dice y este ese señor le dijo vete a trabajar conmigo le dijo una de esas va a ser tu mujer le decía y pues entre risa y risa mi abuelo le decía no ya estoy casado le decía así entonces para ello esta persona le saca un cofre con montón de monadas de oro y este como el cofre y le dijo vente a trabajar conmigo le decía esto vas a ganar diario le decía y mi abuelo no 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 gracias gracias le decía entonces dice que mi abuelo pues lo contó así que como ese señor se empezó a deformar y ya no parecía humano y le dijo no pero muchísimas gracias le dijo yo ando con Dios le dijo y no sabe como agarró su carrete y se fue te estoy hablando de la entrada de la radio difusora bueno la que es equipado para hacer radio difusora si lo vicas no si si claro y él fue a salir atrás de la casa del profesor Toño ajá ahí o sea se encontró con el se encontró con el nombrable podríamos decir ajá exactamente y desde ese día yo sé que pues lo empezaron a seguir o sea sentía que lo seguían y que le entaban piedras a la carreta y fue donde pues no si me pasara eso no 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 gracias a Dios lo que me ha pasado ha sido muy muy leve que fuerte no yo siento que antes pues las personas estaban más como que más propensas a vivir este tipo de de eventos de situaciones porque si se dan cuenta antes no había energía eléctrica las personas no se quedaban a altas horas por ejemplo en la noche no habían las típicas banditas ahorita de que hay de amigos de que yo siento que si un grupo de chavos ve algo luego luego lo agarran o apedrean o lo que sea entonces la gente de que más propensa a este tipo de situaciones yo me acuerdo también me platicaba mucho de del sombrerudo que se aparecía de la cuchibruja que ahí justamente a mi papá y a uno de mis tíos los revolcó justamente en el puente donde está el inmortal ahí los revolcó o sea eran eran tantas historias no tantas experiencias que que la gente de antes vivía y la verdad si está está tétrica y terrorífica esta que que te contó tu abuelo me dices verdad no no muy muy fuerte siento que este si bien lo que tú dices o sea antes no había tanta tecnología como lo hay ahorita no había luz era por medio del no recuerdo cómo se llama el candelabro que es con petróleo no sí 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 era muy muy difícil de mantener todo alumbrado y por ejemplo ahorita ves algo y ya la foto luego así es que es menos los eventos que se viven hoy en día que como se vivían antes sí totalmente de acuerdo sí este a ver Smelly échate tu tu anécdota de hace una semana es algo que hasta ahorita se me eriza la piel siendo muy sincero vuelvo a recalcar soy una persona muy muy miedosa sí pero pues que siendo muy sincero no se va a rajar ante cualquier cosa o sea venía yo ya anoche y por si no lo saben pues yo trabajo con la purificadora me están apoyando este me están dejando que yo llene ¿no? entonces yo por lo general por las clases no puedo en las mañanas y tengo que ir a llenar en las tardes sí entonces me tocó salir muy noche estoy hablando como doce y media una de la noche y este pues yo venía caminando solo cuando pues a la hora que iba a cerrar el portón de aquí de mi humilde casa que es su casa también gracias estaba trancando yo el candado y se me ocurrió ver porque queda en línea con el vamos a decirlo así con donde están las casas esas ayúdenme por favor que están al otro lado en la sección la sección dijo tú ajá de ahí cuando vi que venía una silueta muy grande amigos o sea te estoy hablando si de por sí yo estoy alto te estoy hablando que me sacaban unos 20 30 centímetros más y venía corriendo hacia mí o sea literal pero hace cuenta que bueno si a ustedes les ha pasado ver una sombra en el aspecto de que reojo o entre el grado de la mirada es periférica ¿no? ajá sí visión periférica ¿no? se llama pues así agaché yo la mirada para o sea del pánico que tenía de pues a trancar el candado y la volví a levantar pero yo dije no o sea a lo mejor mi mente me está sucesionando y estoy pues viendo algo que me está generando ¿no? pero no amigos o sea yo agaché la mirada y la levanté cada vez veía esa sombra negra más cerca de mí y pues lo que hice fue correr o sea siendo muy sincero corrí hacia la puerta de mi casa abrí cerré y directito la cama o sea no dije ni buenas noches ni nada solo una corte pues y hasta el día de hoy no lo explico no sé al menos de mi lado mi hermano ya estaba o sea una persona que sea tan alta mi hermano que se asemeja mi estatura pero o sea que esté 20 centímetros más grande que yo pues creo que no lo hay si estoy hablando de uno de 2 metros 28 2 metros 30 o sea no existe bueno si existe pero no en el pueblo pues no exactamente no hay en el pueblo una persona más alta que ustedes no si o sea y eso es a lo que voy o sea me impactó y al otro día ya sabes no la mañana a la hora del desayuno hablar con mamá y decirle sabes que me pasó esto ya me pasó esto y no sé qué hacer y ya ves que ahí el bueno del lado por donde vive nuestro amigo Sander ajá ya ves que hay un edificio abandonado que creo que era una cantina antes sí sí exacto me tocó llevarme un este una noche la moto de la purificadora y lo mismo la visión periférica hizo que yo viera una silueta o no sé si era la misma silueta amigos no sé pero era una no sé una mujer muy muy grande como de bueno abarcaba toda la puerta si alguien de los que nos escucha pasa por ahí quiero que voltee a ver esta puerta y vea pues que estaba de ese tamaño y tenía pues un manto o sea literal se le veía como pues un vestido y era una pues silueta muy grande yo lo único que hice pues fue acelerar ¿no? o sea este pues ahora sí huyele ¿no? porque pues no no quería quedarme o sea lo único que no quería era que se apagara la moto ahí ¿no? sí ese sentimiento de que te siguen no sé si les ha pasado que van al baño así en la noche y sienten que alguien te va persiguiendo atrás así o sea ese sentimiento pues sí y es una es una desesperación ¿no? cuando cuando sientes que alguien alguien que te está siguiendo tus pasos y sobre todo esa esposa del pueblo está muy ahora sí que pues muy fea ¿no? aparte de la de la oscuridad pues está como tú lo dices esa casita que antes era una cantina está la vía está ahí tienes también lo que es el tanque la vieja sección de lo que era la estación o sea toda esa zona del pueblo sí no dudaría en que sí se presente algún tipo de actividad paranormal sí a mí me gustaría que en algún momento hiciéramos una una grabación bueno los invitaría a ustedes dos y al que guste incorporarse que vaya de voluntario este que entráramos al tanque fíjate que hace como no sé tenía yo como 11 años 12 años me entró la curiosidad de entrar a a este tanque que está literalmente al lado de mi casa sí y pues todos ubican al al pichón ¿no? y pues o la paloma pues eso estaba había muchos cuerpos o sea habían 10 12 palomas sin cabeza sin cabeza o sea te imaginas el impacto para un niño de 11 años o sea y o sea me gustaría que que vinieramos o sea hace dos días tal vez vi dos palomas y de ahí ya no he visto más pues o sea es rara la vez que me toco una o dos palomas que estén ahí porque antes ahí se las vivían y eran 10 15 palomas pero ya no hay nada o sea literalmente no no hay tanta actividad en ese tanque y o sea nadie se toma el tiempo de entrar porque adentro me acuerdo que había pues literalmente un tubo que era una regadera y lugares donde lavaba la gente a mí no me tocó ver siendo muy sincero que lavaran ahí pero hay lugares específicos ahí adentro del tanque para lavar ropa entonces siento que hay energía sí como en todos lados pero no sé a mí ese lugar se me hace muy común a mí porque lo tengo al lado de mi casa pero sí me gustaría que hiciéramos no sé una investigación o sea o tomar videos fotos porque las fotos se refleja todo no sé si estén de acuerdo conmigo o qué sí no sí claro totalmente de acuerdo yo creo que vamos a vamos a programar otra una visita ¿no? por estos lugares técnicos del pueblo y obviamente la prevernos también a cierta hora a una hora ya a lo mejor medianoche pegándole a la medianoche porque es cuando como que empiezan a a existir este tipo de presencias ¿no? uff no pues sí está cabrón esto que te pasó la verdad hay que tener valor ¿no? para como que hacerse de la de la vista ciega o del oído sordo y como que no pasó nada aunque por dentro te estés pues cagando del miedo yo yo sí entré yo sí uno o dos años creo que entré no recuerdo cuándo fue que fue que sacamos las fotos de la casota fue el año pasado si no me equivoco pero pero no fue una no fue una investigación como tal porque pues ya ves que que éramos mucho y luego se hace el relajo ¿no? entonces como que no hubo seriedad y no pudimos hacer una buena una buena grabación bueno pero o sea a la si no o sea si perdón que lo interrumpa pero hubo una ocasión me parece que fue Francisco con nosotros bueno con todos los chavacos fuimos al panteón a las nueve y media de la noche creo fue el peor error creo que he cometido en en mi corta o larga vida porque este todo está oscuro y ustedes saben que ahí no hay luz luz más que un foco o más bien un poste de luz que alumbra pero casualmente ese día que fuimos estaba fundido entonces lo que hicimos fue encender linterna yo tenía mucho miedo o sea recalco soy el único de todos mis amigos que tiene miedo siempre y que genera la duda porque siempre tenemos el amigo que va a generar la duda para que todos se pongan a pensar si está bien lo que estamos haciendo si claro entonces lo único que dijimos y creo que el de la idea fue francisco este de tomar fotos dijimos en las fotos se tiene que reflejar yo tengo la evidencia Irving donde se ve y una persona que en algún momento llegó a decirme que era el guardián del del panteón aparece o sea literalmente en la foto aparece no sé yo le encontré forma como de una cabra ya ves que tienen los cuernos bueno no sé si es cabra o chivo que tiene los cuernos retorcidos ajá sí 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 es un cordero bueno ubican las universidades como la de cualquier tech de monterrey ya ves que aparece como un chivo creo que es un chivo sí es como es como un este bueno en Estados Unidos le llaman carnero no ajá sí 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 que de hecho este animal está muy relacionado también con prácticas satánicas no sí obviamente es lo que voy y este amigo o bueno esa persona que trabajaba conmigo pues sabe no o más bien quiero pensar o no sé si jugó con mi mente y me comentó que cada cada panteón tiene un guardián supuestamente no lo tengo comprobado porque como todos todos pensamos o todos sabemos tenemos solamente teorías ¿no? y la teoría va a seguir siendo teoría si no es comprobada entonces pues ahí están las fotos yo se las puedo enviar las podemos subir tengo fotos de la casa blanca donde salen dos siluetas ahorita obviamente ya la remodelaron ya no tendría chiste que fuéramos pero si las tengo cuando ese lugar es abandonado o sea cuando nos pegaron un susto o sea tengo mucho contenido que no sé por qué lo tengo pero ahí está o sea yo lo del panteón les digo lo único que me molestó o más bien fue que pues fuimos sin un arma o sea arma quiero decir en el aspecto de no sé un ajo o más a una protección católicos no o sea mínimo eso pues o sea fuimos a la guerra y sin ningún fusilo con pistolas de pintura pues o sea fuimos sin nada pues entonces recalcándolo lo conocemos a Carlos pegó una arrastrada como nunca pues es una de las anécdotas que obviamente vamos a contar cuando estemos más grandes y Dios nos da licencia así es así es recalcar sí y dos chavos y yo sí nos juntamos a tomar las fotos y pedí que volumbraron porque se le dio la foto donde tú dijiste que sale la chelota pues entonces decidimos salir y yo salgo el último y venía Tristán creo venía atrás de mí donde dice Tristán me cerraron el portón en mi espalda y dice bien espantado y Smiling decía Smiling como que se quedó en shock y aquí está Miling para que lo corrobore señalaba y decía hay alguien ahí hay alguien ahí decía y te lo aseguro que yo no vi nada o sea no sé que haya sido pero no no logré ver nada pues sí ahora este ir al panteón también es es tener valor no porque una parte de lo que se pueda este presentar no en cuanto a lo paranormal también hay que entender que la ubicación del panteón es es muy peligroso no solamente es de tenerle miedo a los muertos sino también a los ríos no por la por la ubicación entonces si estaría bueno documentar un material no ir al panteón hacer videos fotografías y ya después analizarla no entonces hay que hay que programar una visita una ida al panteón este a ver coches échate otra otra leyenda que yo creo que vamos a tener que realizar un segundo episodio porque si hay mucho que platicar es un tema extenso pero pero a ver que otra leyenda negra también este perdón se puso mi música por equivocación este bueno esta me la contó la mamá de mi novia ok no sé si conozcan a tío Zabás pues eso bueno no claro entonces este señor ya ves que vivieron casi cerca al mangal y dice que pues él no recuerdo bien como fue la historia pero dice que él salió o sea salió y y iba a pasear al centro cuando entonces dice que muy 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 pero y oye le dice me gustaste le dijo al señor me gustaste le dijo te puedo llevar a mi casa le decía te llevo a mi casa le decía y pues aquel ojo alegre también no si le dijo vamos le dijo vamos y dice que suelta el caballo le dice suelta el caballo y pues él le subió a un caballo y él no 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 transcurría el tiempo pues aunque el tiempo transcurría muy lento pues según su perspectiva cuando dice que de pronto vio un montón de luces y había llegado a lagunas a la a lagunas y entonces este le dijo oye ya estamos en lagunas y la muchacha le dijo no para mi casa falta mucho todavía suelta el caballo y le dice otra vez para eso se había bajado el caballo pues entonces se vuelve a subir al caballo y otra vez vuelve a avanzar otra vez pero te repito él sentía que pasaba muy lenta el tiempo sí entonces cuando dice que sus ojos como que se abrieron o sea como cuando estás así en un no te ha pasado de que te quedas viendo un lugar fijo y como que agitas tu cabeza y así sí claro y dice que como que se despertó y cálculen en dónde estaba una aproximada a dónde ustedes creen que sea híjole no a ver iba como a lagunas llegaron al entronque de lagunas pues se puede decir ajá y agarraron rumbo a chivela ok eh no sé este no sé llegaron al morrito a la parada de camiones entonces ese señor pues le pide ayuda a unos muchachos que llegaron a ese momento ahí y le dijo este oye no pues una muchacha tal y tal me dijo que acá estaba su casa y los chavos de ahí aseguraban que ahí no una mujer con tal descripción y entonces para esto bueno él más o menos salió de su casa como a las ocho de la noche para esto él preguntó la hora y eran a las seis y media ok de la mañana del otro día pues se transcurrió el tiempo y él no no se dio cuenta ¿no? como que fue un viaje en el tiempo o algo así ¿no? algo así pero pues este ya fue que no sé creo que que llegó a Hal y aquí a Hal vino a encontrarlo su hija para llevarlo a su casa wow no pues sí 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 de miedo la verdad y como como se lo vuelvo a repetir ¿no? esos tiempos de antes ¿no? que eran cabrones no sé si han escuchado ustedes la historia del bebé no sé si han escuchado alguna vez ¿cuál? la historia de un bebé no no bueno esto me lo platicaba mucho me lo contaba mucho mi mi bisabuelo y él me contó una vez que ahora sí que mi que es tatarabuelo ¿no? ahora sí que el papá de mi bisabuelo decía que tatarabuelo ajá él venía de de Hal hacia hacia Nacedero entonces ya ves que antes pues no había carretera era era puro pinche monte ¿no? y dice que él venía en su en su caballo y de repente se detiene porque ve un un bultito a un ladito ¿no? ahí en el monte se baja del caballo lo ve y resulta que es un bebé entonces él sacaba de onda o sea dice ¿qué hace un bebé aquí en el monte aquí ¿no? solito y lo levanta el bebé está enrolladito con su pobejita entonces este lo sube al caballo y viene cabalgando ¿no? dice que como unos ¿qué será? 50 metros más o menos el bebé habla o sea el bebé le dice papá me salió un diente pero me dice mi mi bisabuelo que no sabe si su papá en ese momento no reaccionó que lo único que dijo ah qué bueno o sea en ese momento no no pensó oye qué demonios hace hablando un bebé ¿no? o sea porque era un bebé que ya hable entonces dice que no le tomó la importancia y le dijo qué bueno y siguió pasando otros 50 metros dice que ahí fue con donde se le bajó la presión totalmente porque agarra y el y el niño tapado obviamente le dice papá papá me salió un cuerno en ese momento o sea me cuenta mi bisabuelo que que su papá abre el la la cobija ¿no? la que está ahora sí que envuelta el bebé y o sea y se encuentra con una cara con un rostro de un viejito y en ese momento no supo cómo tiró el bulto y mira o sea se echó a correr o sea cabalgando a todo lo que da y él me platicaba o sea que su papá llegó blanco blanco o sea empezó a tomar agua con azúcar y cuanta cosa y él decía no que había visto había visto este había vivido esa experiencia con ese bebé y y yo recuerdo que hace pocos años este esta leyenda también era era famosa en otros estados en otros pueblos del país ¿no? la ahora sí que la famosa historia del bebé imagínate te encuentras un bebé y ese bebé hable y que no solo hable y te diga primero que le salió un diente y que después le salió un cuerno o sea cómo vas a reaccionar hay que tener buen aguante para eso sí la verdad no sé cómo reaccionaría yo pero siento que me quedé en shock así de ido y no no si correr o regresarme ¿no? no yo creo que me vuelvo loco o sea yo siento que tener una experiencia así es como que a lo mejor creer en los ovnis y que tenga un encuentro cercano del primer tipo o sea que que entables algo una conversación con ellos yo siento que me me quedaría loco totalmente no si me pasara algo similar sería sería como el de no lo creo y no sé y dudas y miedo temor a todo sí sí claro este a ver bueno ya llevamos ya una hora de grabación este ¿qué te parece si te avientas otra otra vienda por ahí y yo creo que sí vamos a tener que armar un este un segundo este episodio porque la verdad todavía hay mucho que contar hay muchas historias muchas leyendas nos falta hablar de la cuchibruja que yo creo que es como que el símbolo ¿no? del pueblo de todo lo que este lo que se vivía de otras experiencias y otras obviamente entonces ¿qué les parece si te avientas otra otra historia y para que concluyamos este capítulo quiero dejar en claro que estas historias que he contado son las más leves que me platicaron ¿eh? la pasada es más fuerte la pasada igual le pasó a mi abuelo me la pasó también la famosísima mina estaba en uso dice que él creo que le tocó hacer guardia o algo así me lo contó no recuerdo bien igual esa también tiene varios años que me la contó él y dijo que esta mina llevaban ya es que antes eran borrachos pero ahorita borrachos de michelada ¿no? no claro el mezcal el mezcalazo mezcal sí dos litros creo para aguantar para no dormir dice pues dice que ya estaban afuera de la mina y dice que escuchaban una fiesta adentro y aquí pues decidieron entrar y sí dice que había un montón de gente ahí adentro ya había empezaron a y les dieron mezcal así tomaron su botella de mezcal pues lo que ellos veían las dos botellas se las acabaron y así pero entonces dice que ellos estaban tomando y sentían que la gente se iba más más para adentro más para adentro hasta que llegó un punto en donde no se veía pues ellos avanzaban según para seguir a los de la fiesta avanzaban pero no veían a nadie hasta que pues su compañero que estaba con mi abuelo les dijo que pues no siguieran pues que que este que eso no era nada bueno entonces ellos dice que terminaron borrachos pero a morir y amaneció el siguiente día o sea no durmieron pues y se dieron cuenta que las botellas de mezcal nunca le habían tomado nada cabrón si no 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 increíble también o sea híjole insisto a veces a veces me gustaría haber vivido en esa época pero también no porque como dice dice Smelly yo creo yo creo que si hubiera vivido en esa época habría sido la yo habría sido la versión de Smelly de esa época o sea totalmente con con miedo la verdad este no 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 impresionante definitivamente tenemos que este realizar un capítulo más hay muchas historias todavía que contar la verdad entonces qué les parece si dejamos cerramos este primer capítulo de este episodio especial del Halloween para que nos enfoquemos en grabar un segundo capítulo no sé bueno sería a lo mejor en vano o no tendría chiste decirles si tienen algo que comentar algo extra porque obviamente va a continuar este episodio con un segundo capítulo me parece que vas a venir ¿no? este sí 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 voy a ir pero cambié de plan voy a ir en el puente para que podamos grabar unos dos episodios por día a ver si si nos da el tiempo y podamos hacer el documental en el panteón no sé qué les parece entonces voy voy para el fin de semana del puente para que también ya hagamos el episodio este empezamos a grabar episodios para para YouTube pero pero este segundo capítulo ¿qué les parece si se graba igual así como estamos grabando ahorita ya que estamos bien de de conexión por ahí se nos desconectó este Smelly Ajá pero este pero ¿qué les parece no? vamos a grabar el segundo capítulo de este episodio especial de Halloween y para el puente voy voy para allá para que también grabemos para tener para el canal de YouTube y hagamos el documental ¿qué te parece estimado? me parece perfecto así quedaría la situación ¿no? excelente entonces por ahí se desconectó Smelly pero bueno agradecemos que se haya se haya conectado haya estado platicando con nosotros muchas gracias muchas gracias a nuestros oyentes síganos en Spotify este se viene el segundo capítulo de este episodio tan interesante tan lleno de miedo nos costó grabar este este episodio porque tuvimos por ahí dos dos fallas en la conexión pero bueno muchas gracias estimado esperemos ya grabar este el día de mañana el segundo capítulo ¿qué te parece? para ya tener el episodio completo mientras tanto esta primera parte se va a subir para que los clientes puedan escuchar este episodio de terror falta lo más fuerte como tú dices pero de entrada yo creo que vamos a entretener a la audiencia sí sí para mí para que se den un sucito junto con nosotros así es muy buenas faltan todavía muy bien estimado pues muchas gracias entonces nos vemos para el segundo capítulo del especial de Halloween ¿qué te parece? igualmente estimado hasta pronto buenas noches a todos